Oye el llamado Y hace la tierra Oye volar Oye volando A rendir cuenta ¿Usted qué hacía caminando solo por la selva? ¿Para dónde va? Estoy haciendo mi último viaje Dios me lo bendiga, mi hijo ¿Y dónde has andado? Deambulando por ahí En una selva llena de muertos Los manglares Se ven raiceros Oye volar Esta tierra no se toca más Oye volando En los manglares Oye volando por la selva Oye volando por la selva